¡Orden en la sala! ¿Desde cuándo conocí a Medardo? Desde hace cuatro meses aproximadamente. Rosita, él es Medardo, el hijo de la comadre Mariana. Era amigo de mi familia. Mucho gusto, Rosita. Yo soy Medardo. Para servirle. ¿Quién no le gusta de mí? No me gusta que siempre habla de la muerte. Todavía tiene el cinismo de presentarse en mi casa después de todo el daño que le ha hecho a mis hijas. ¿Por qué te aferras a seguir viviendo en este maldito mundo? ¿Por qué te aferras a esta sociedad? ¡Míralos! No pierdas la cabeza por alguien. Bajas a tu familia por una ilusión. Acorda de nuestro amor, la llama apasionada. Dentro de tu pecho amante, contemplas esta unidad. El día en que me faltes, me arrancaré de la vida. Medardo Ángel Silva es uno de los 50 hombres más grandes que ha dado el Ecuador, poeta guayaquileño. Recordado por su tristeza, la que plasmaba en las letras de sus canciones, entre ellas, Alma en los labios. En la que declaraba su amor y anunciaba su muerte. La que se dio el 10 de junio de 1919. Hoy les vamos a presentar Medardo, la película escrita y protagonizada por Julio Ortega, quien se encuentra aquí en el set de En Boga junto a nosotros y junto a la directora del film, Nitsi Grau. Bienvenidos a En Boga, qué placer es tenerlos aquí. Gracias, gracias por invitarnos, María Antonieta. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo se origina la idea de hacer una película sobre la vida de este poeta, gran poeta guayaquileño? Bueno, la idea viene desde Nueva York porque hice un curso de dramaturgia y en el que tenía que llevar como deber un personaje y escogí a Medardo. De ahí se hizo una obra de teatro en Nueva York que tuvo muchos premios allá y luego se hizo la adaptación para hacer la película en donde se consiguió el financiamiento y obviamente ya nos contactamos con Nitsi y empezamos el rodaje de Medardo. Bueno, y hablando del rodaje, ¿cuánto tiempo les tomó grabar esta película? Bueno, nos tomó seis semanas, estuvimos seis semanas rodando la película y luego casi un año de postproducción que ha sido la etapa más larga de este proceso. ¿Cuál fue el presupuesto designado para esta producción? La pregunta del millón. Bueno, 500 mil dólares. Yo sí. Bueno, ese fue el presupuesto con el que ustedes han trabajado. ¿Y la elección de los actores? Porque entre el elenco se encuentra a la conocida Lupita Ferrer, actriz venezolana y protagonista de populares telenovelas en los años 70. Sí, Lupita llega por el contacto de una gran amiga que tengo en Nueva York y la selección de actores también, la mitad fueron, valga la redundancia, fueron seleccionados como actores de Nueva York, que son íconos del teatro de allá. Y la otra parte, Mixi tomó, acá en Guayaquil tomó el... Hicimos un casting entre los actores de Guayaquil y elegimos el resto del elenco. Del elenco. Ok, ustedes en la película exploran mucho la relación entre Medardo, Ángel, Silva, esta relación que él tiene con la muerte. Sí, ese es uno de los conflictos principales que están visualizados en la película. El personaje de la muerte lo convertimos en una mujer, es una actriz, Nali Figueroa, es una actriz puertorriqueña. Ella interpreta la muerte y la convertimos en una mujer seductora, carnal, bien apasionada por Medardo. Entonces, eso lo jugamos bastante en toda la película. ¿Qué descubrieron ustedes en este proceso de investigación del personaje? ¿Qué descubrí? Sí. Bueno, que independientemente de Medardo era un hombre extremadamente inteligente, con un coeficiente intelectual muy alto, de 40 años, pero 40 años de un hombre bien leído y bien instruido, o sea, intelectualmente. Medardo tenía 21 años, pero 40 años como hombre intelectual, en su coeficiente intelectual, que hablaba varios idiomas, que era un hombre muy hermoso, o sea, que es un hombre que atrae, que llama la atención, enigmático, misterioso, elegante. Eso aprendí de Medardo. Y todo esto se refleja, por supuesto, en la película. Sí. Tenemos algunas imágenes en estos momentos de lo que es el tráiler, ¿no? Sí. De lo que se podrá venir. ¿Cuál es su propuesta luego de tantas versiones encontradas de la vida de Medardo Ángel Silva? Bueno, nosotros, en cuanto a la muerte, estamos manejando el tema del suicidio, a pesar de que hemos escuchado a todos los historiadores y a todas las versiones acerca de esto, pero descubrimos que hay una relación tan fuerte con la muerte desde que era niño. Él se sentaba a mirar las caminatas fúnebres que pasaban por su casa, su poesía. Hay como demasiada atracción, una obsesión por la muerte. Entonces, eso sumado al conflicto que tuvo con esta chica que se enamoró, de la cual se enamoró y que nunca fue realmente correspondido según lo que nosotros encontramos. Pero de esto, como les decía, hay muchas versiones. Podemos tener personas que digan, no, no fue así, fueron otras las causas de la muerte. Pero nosotros hemos decidido por esta porque es la que nos lleva a un drama más interesante también. ¿Y cómo lograron ustedes ambientar la época de 1900 aquí en Guayaquil, donde hay tanto ruido? Bueno, tenemos locaciones que son las que ya conocemos, que conservan un poco la estructura de la época. Las Peñas, el Parque Histórico, la Casona Universitaria. También tenemos otras locaciones que tenían toda la parte física, pero no tenían el sonido. Entonces, esa tuvimos que hacer doblaje. Nos basamos mucho en la postproducción para poder pulir los detalles, porque a veces teníamos una locación que tenía todo, pero no tenía el piso, o que tenía todo, pero tenía ruido. Entonces, en la post nos basamos bastante y nos apoyamos bastante para poder terminar la recreación de la película. ¿Muchas anécdotas durante el rodaje? Sí. Sí, bueno, teníamos una noche que teníamos que rodar en el cementerio. Y se nos iba la luz a cada rato. No pudimos grabar esa noche. Y obviamente surgieron varias historias, ¿no? De pronto no podemos grabar por... Porque Medardo no quiere. Porque Medardo nos quiere. Obviamente, de pronto era el generador de energía que no podía... No tenía la suficiente potencia. No les permitía. Entiendo. Bueno, Medardo realizó su avant-premier Amigos Servientes en la ciudad de Nueva York el día 13 de mayo. ¿Cómo fue esa experiencia y, por supuesto, la acogida que tuvieron? Bueno, fue maravilloso. Realmente tuvimos una acogida increíble. Para mí fue una sorpresa realmente, porque no sabíamos qué tal nos iba a ir, pero el público latino de allá y la prensa nos recibió muy bien. Tuvimos muy buenas críticas, muy buenos comentarios, aplausos. Los actores de allá estaban muy contentos con el preestreno. Entonces, creo que fue muy positivo para nosotros y muy motivador haber tenido este avant-premier allá en Nueva York. Bueno, y esta semana, el 5 de junio, se realizará el estreno en Ecuador y estará, pues, expuesta en las salas de cine a nivel nacional. ¿En qué cadenas? Para que nuestros amigos televidentes sepan. Bueno, Medardo se va a presentar en todas las cadenas de cine. Y en las ciudades Loja, Quito, Cuenca, Guayaquil. Yo les agradezco por compartir con nosotros toda esta información, pues, y todo el éxito del mundo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vayan, que consuman cine nacional. Es una película muy bien hecha, con un producto muy bien elaborado, con alto estándar de calidad. Y es cine nacional. O sea, tienen que consumir. Gracias. Gracias por estar aquí. Ya lo saben, amigos televidentes. Esta invitación está hecha. Y ahora yo los invito a ustedes a ingresar en nuestras redes sociales. En ellas ustedes podrán nuevamente ver las entrevistas que realizamos en el programa y también revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es. Además podrán seguirnos también en Twitter en arrobaenboga.es.